¡Hola, hola, hola chicos, chicas! ¿Cómo están? Miren la tarjeta tan hermosa que traigo el día de hoy. Es expandible con mensajes ocultos o secretos y es en forma de corazón para que sorprendas a la persona que más amas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con el paso a paso? Para esto solamente vas a necesitar cartulina de varios colores, marcadores y mucha, mucha creatividad. También si quieres puedes utilizar imágenes que imprimes o fotitos que tengas con tu pareja. Vamos a comenzar y para esto vamos a necesitar un trocito de cartulina que mida 36 x 14 cm. Vamos a trazar una línea a los 2 cm, luego a los 8 cm y este paso lo vamos a repetir al otro lado. Tiene que quedar igual, 2 cm y 8 cm. Luego de trazar los dobleces debes tomar un cuadro de 13 x 15 cm, otros dos de 13 x 7 cm. Y ahora vamos a tomar unas tiritas de 3 x 20 cm y vamos a marcar a los 3 cm por un lado y por el otro lado marcamos dos veces de a 3 cm. Deben quedar por un lado un cuadrito y por el otro lado dos cuadritos. Repetimos la operación en la otra tirita y también tomamos cuadritos de 10 x 6 cm para que sean nuestros mensajes secretos. Vamos a colocar pegamento en barra y vamos a colocar así los cuadritos que en este caso son negros, pero tú puedes utilizar los colores que prefieras. Debes colocar pegamento en uno de los cuadritos así, ajustarlo sobre el doblez para que queden bien pegaditos. Ahora sobre el último cuadrito de esta manera vamos a pegarlo, estiramos muy bien la cartulina y lo doblamos hacia la parte de atrás pegando. Para que así se puedan expandir cuando abramos nuestra tarjeta. Ahora vamos a la parte súper chévere y divertida y es la decoración. Aquí vas a colocar los mensajes que tú quieras, las fotos que prefieras o si de pronto quieres hacerlo como yo lo hice, imprime imágenes bien lindas con mensajes espectaculares para tu pareja. Yo estoy decorando con mensajes con letras bonitas utilizando mis marcadores gráficos de vinilo para que se vea súper lindo. Acá en estos espacios voy a hacer corazoncitos y florecitas y también en alguno de ellos voy a colocar un mensaje súper lindo. Tú puedes colocar lo que tú quieras o puedes dejarlo así solamente con las imágenes. Recuerda que estas tarjetas tú las puedes adaptar de acuerdo a tu ocasión especial, de pronto un cumpleaños, hasta para el día de la madre, para lo que tú quieras. Esta idea es ajustable para lo que tú prefieras. Así que deja volar tu imaginación y ponte súper creativo. Ahora vamos a hacer la parte del corazón y tomaremos una cartulina de 14 por 14 centímetros, trazamos la mitad del corazón, lo recortamos y ahora lo recortamos por todo el centro, por toda la mitad. Lo pegamos acá en estas pestañitas que recuerda miden 2 centímetros y recortamos el exceso para que quede la forma de corazón súper perfecta. Ahora vamos a decorar el corazón dándole un efecto cómodo de cosido con estas lineecitas y la palabra amor la dibujé en una hoja aparte. Recuerda que si tú quieres la plantilla o la cartilla completa de letras Timoteo está disponible, solamente debes ir al enlace que te voy a dejar en la cajita de información para que tú la obtengas. Tenemos demasiadas plantillas, tenemos formatos, moldes para que tú elabores cosas hermosas, así que no te quedes sin la tuya. Y así hemos terminado nuestra linda creación del día de hoy. Si te gustó regálame un like, comparte este vídeo porque yo sé que muchas personas van a querer hacer esta linda tarjeta expandible en forma de corazón. Además te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones porque esto te va a traer súper beneficios y es completamente gratis. No siendo más, ahora sí me despido, no sin antes dejarles un beso gigante y un abrazo. Recuerden que pueden seguirme también en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y TikTok y los enlaces están en la cajita de información. Nos vemos en un próximo vídeo, espero que este tutorial les haya súper encantado y ya no siendo más, chao.